...la terna de este importante premio. Mejor actor de reparto. El Ister Castillo, por amigo de pasión. Flavio Medina, por amor de anillo. Pablo Ravendil, por ella soy ella. ¡Ahí la ganadora es! ¡Flavio Medina, por amor de anillo! Gracias, gracias por haberlo avisado. Muchísimas gracias. Por supuesto que comparto este premio con el primer actor del Castillo y con mi amigo querido Pablo Valentín. Gracias a cada uno de mis compañeros y cada uno de los que estuvieron en el proyecto Amor Bravío. Se lo dedico a Silvia Navarro y a mis hermanas. Gracias. Yo escuché detrás de cámaras que Flavio Medina tenía un poquito estresado, pero ahorita escuché que ya vienes más relajadito. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Pues es que te tensas demasiado, ¿no? Al estar ahí los tres dominados y todo el mundo, pero por supuesto que el Castillo Amor Bravío está vivo gritando, apoyándonos, entonces te pones muy nervioso porque al final no sabes si vas a ganar o no. ¿Cómo vas a celebrar? Dime. Hoy toca, hoy toca celebrar. Pues creo que tenemos, estamos en el lugar indicado, ¿no? Estamos en Acapulco, así que podemos tener oportunidad de celebrar y nos va a pasanguear un rato. Les presentamos el pleno.